Yo celebro que ya haya respuesta de un partido, estamos hablando de un ahorro, según entiendo, de cerca de mil millones de pesos, nada más un partido. Significa el poder darle mantenimiento como a mil escuelas. Está empezando todavía la convocatoria y a lo mejor si se logra con los que voluntariamente lo hagan y se busca un mecanismo, hoy le voy a pedir al secretario de Hacienda que hable con los consejeros del Instituto Electoral y también que hable formalmente con los dirigentes de los partidos. ¿Qué tal que se logre un acuerdo conjunto? No lo descartemos.